Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Campaña del Patriota dice El juicio de Hunter es una distracción del padre Representante bueno dice a un medio Hunter fue un cordero en este caso Will Scharf dice El caso de Hunter es la punta del iceberg Pelosi dice Asumo la responsabilidad del desastre de la Guardia Nacional El Patriota dice Informe sobre el servicio militar obligatorio Es ridículo Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día La campaña del Patriota el día de ayer Después de que un jurado de Delaware Condenara a Hunter por tres delitos graves En su juicio federal por instrumentos no legales Criticó el proceso como una distracción De las actividades de Joey y sus familias Este juicio no ha sido más que una distracción De los verdaderos hechos negativos De la familia de Joey Que ha recaudado decenas de millones de dólares Del país de Chi, del país de Rus y de Ucra Dijo Carolyn Leibitt secretaria de prensa nacional De la campaña del patriota En una declaración sobre la condena del hijo de Joey Añadió que el reinado de Joey Sobre el imperio negativo de la familia Llegará a su fin el 5 de noviembre Y nunca más un Joey venderá el acceso del gobierno Para beneficio personal Los cargos de Hunter Están relacionados con la compra De un instrumento irregular Fue acusado de no decir la verdad En un formulario Mientras compraba el instrumento Diciendo que no tenía problemas personales El veredicto se emitió en Wilmington Delaware Después de que el jurado Deliberó durante aproximadamente tres horas Durante un periodo de dos días Todavía se enfrenta a un juicio en septiembre Apenas dos meses antes de las elecciones generales De noviembre Acusado de no pagar 1.4 millones de dólares en impuestos Y los republicanos en el Congreso Han dicho que seguirán buscando información Sobre él Como parte de su investigación de juicio político Contra su padre Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado El representante Bob Good Republicano por Virginia Dijo que la condena de Hunter Por tres delitos graves en Delaware No es el mayor problema que enfrenta la primera familia Claramente esto fue Poca cosa aquí con Hunter Dijo Good Durante una entrevista La familia de Joe Es la familia más negativa En la historia de la presidencia Ciertamente En los tiempos modernos Nunca hemos tenido un presidente en ejercicio En los tiempos modernos Acusado Con una enorme cantidad de pruebas De hechos negativos de negocios A este nivel De haber ganado millones de dólares Con relaciones comerciales Del país de Chi Del país de Ucra Del país de Rus Etcétera Y ese es el verdadero problema Afirmó Y creo que esto es Renunciemos a Hunter Como el Cordero aquí Renunciemos a él Y tratemos de pretender Que estamos impartiendo justicia De manera justa O una justicia ciega Cuando todos saben Que ese no es el caso Hay una realidad real Hechos negativos graves Que implican A Joe Y que deben ser perseguidos Con todo el peso de la ley Hunter Ayer De 54 años Fue declarado culpable De los tres delitos graves Relacionados Con la compra de un instrumento En 2018 No legal Cuando afirmó No realmente En un formulario De compra obligatoria De ese instrumento Que no tenía problemas personales Fue declarado culpable De no decir la verdad A una persona Con esos negocios Con licencia federal Hacer una afirmación No real En el formulario Diciendo Que no tenía problemas Y poseer No legalmente Ese instrumento El jurado El jurado De Wilmington Delaware Deliberó Durante unas tres horas A lo largo De los días La opinión De Wood Fue compartida Por varias voces Conservadoras En la plataforma De redes sociales La red del pajarito Tras el veredicto El ex candidato Presidencial Republicano Vivek Ramaswami Calificó El veredicto Como una cortina De humo En una publicación Del día de ayer Por la tarde Lo he dicho antes Y lo diré de nuevo El juicio de Hunter Fue una farsa Escribió Ramaswami Es una cortina De humo Para legitimar La condena Del patriota Y desviar La atención De los probables Hechos negativos Reales De la familia De Joey Vender nuestra Política exterior Para enriquecer A su familia No caigan En el juego No lo tergiversen Persiguieron A Hunter Por esto Por lo que No tienen que Perseguirlo Por hechos negativos Que derribarían A Joey Dijo Confortably Smoke Aparentemente Refiriéndose A Joey No quites La vista De la pelota De otro lado Will Scharf Abogado Del patriota Y candidato A fiscal general De Missouri Dijo A un medio Que la reciente Condena Del hijo De Joey Hunter Es solo La punta Del iceberg Hunter Fue condenado El martes Por tres Delitos graves Relacionados Con la compra Del instrumento Durante un periodo En el que Tenía problemas Personales Es realmente Importante Recordar Que el año Pasado Hunter Estuvo dispuesto A declararse Culpable De estos cargos Siempre que al mismo Tiempo Estuviera Inmunizado De un mayor Procesamiento Por evasión Fiscal Por sus tratos En el extranjero Con Burisma Y Bojai Y Bojai El país El país De Ucra Y el país De Chi Dijo Scharf A un medio Joey Todavía se enfrenta A un juicio Federal Por tres cargos De delitos graves Y seis Delitos menores Por más de 1.4 millones De dólares En impuestos No pagados Anteriormente Que comenzará En septiembre Scharf Añadió Creo que para todos Este caso es Solo la punta Del iceberg Especuló Que la verdadera Pregunta Sigue siendo Hunter Y el resto De la familia De Joey Alguna vez Serán Responsabilizados Por sus vastos Negocios En términos De esta operación De negocios Extranjeros Que Hunter Dirigió durante años Mientras Joey Era vicepresidente Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado La entonces Presidenta De la Cámara De representantes Nancy Pelosi Demócrata Por California Admitió Que debería Haber hecho Que la Guardia Nacional Se preparara Para más Antes De los acontecimientos Del 6 de enero Del 2021 En el Capitolio Y dijo Asumo La responsabilidad Los comentarios De Pelosi Se grabaron Ese día Mientras La trasladaban A un lugar Seguro En Fort McNair En medio De los disturbios En el Capitolio La grabación Capturada Por la hija De Pelosi Y la documentalista Alexandra Pelosi Fue publicada Ayer Por el Comité De Supervisión De la Cámara Me vas a preguntar En medio de todo esto Cuando ya hayan violado El material inaugural Deberíamos llamar Deberíamos llamar A la Guardia Nacional Le preguntó Pelosi A su jefa De gabinete Terry McAulock Mientras Entraban Un todoterreno Mientras Entraban ¿Por qué no estaba allí La Guardia Nacional Para empezar? Y asumo La responsabilidad De que No se preparen Para más Dijo Nancy Pelosi En el video De 42 segundos Solicitando Por investigadores Del Congreso Al medio XBO El clip Parte de 45 minutos De imágenes De ese día Grabado por Alexandra Pelosi No fue publicado Durante la investigación Del Comité Selecto De la Cámara De Representantes Que investiga El 6 de enero Dirigido por Los demócratas XBO Publicó Las imágenes Después De una petición Del Subcomité De la Administración De la Cámara Según un diario Si bien Pelosi Y los demócratas Culparon Al presidente patriota Por no condenar A la Guardia Nacional Que fuera al Capitolio Para sofocar Los hechos Los republicanos De la Cámara De Representantes Publicaron Un informe En diciembre Del 2022 Diciendo En parte Que Pelosi Y el liderazgo demócrata Estaban más preocupados Por la óptica Después de las protestas Del grupo Black Lives En 2020 No se trataba De reforzar La seguridad En el Capitolio Antes del 6 de enero Eso se reiteró En privado Y en audiencias públicas Con el actual Subcomité del 6 de enero Altos funcionarios Del ejército Dijeron Que se vieron Imposibilitados De responder A los disturbios Por la óptica Del despliegue De la Guardia Según el informe De un diario Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado El patriota Criticó un informe Que decía Que el servicio militar Obligatorio Podría implementarse En una segunda Administración De Trump El post informó Que Christopher Miller Secretario De Defensa E Interino En los últimos días De la administración Trump Se encuentra Entre un grupo De exfuncionarios Influyentes De la administración Y legisladores Republicanos Que han Reflexionado En voz alta Sobre un mandato De servicio nacional Para ayudar A resolver Lo que ven Como una crisis Que enfrentan A los militares Totalmente voluntarios El post dijo Que Miller Detalló su visión Para una variedad De cambios militares Como parte Del proyecto 2025 Miller dijo Que un requisito De servicio Debe ser considerado Seriamente Dado que Miller Es un posible candidato Para encabezar El pentácono En una segunda Administración Trump El post Sugirió Que el expresidente Podría aceptar El mandato militar El patriota Respondió En su página web Al medio Post De noticias No reales Se le ocurrió La ridícula idea De que el patriota Pedirá El servicio militar Obligatorio Escribió Trump Esto es solo Una continuación De su intento fallido De ocho años De dañarme Ante los votantes La historia No es real De hecho Nunca se me ocurrió Esa idea Solo un antiguo Periódico negativo Que ha perdido El 50% De sus lectores Fabricaría Una historia Así Solo otra historia No real Una de muchas Inventada Por el Dean Washington De 1948 A 1973 Durante tiempos De paz Y periodos De conflicto Se reclutaron Hombres estadounidenses Para cubrir vacantes En las fuerzas armadas Que no podían Cubrirse por medios Voluntarios A partir de finales De 1979 Se iniciaron Una serie De esfuerzos De revitalización Para ayudar A una rápida Movilización En caso de emergencia En el verano De 1980 Se reanudó El registro Los hombres Deben registrarse Dentro de los 30 días Posteriores A su cumpleaños Número 18 Según el sistema De servicio selectivo Latinoamérica Al día De la ¡Gracias!